Hola usadores de Rhino, soy Leo Bonilla desde Colombia, les quiero dar la bienvenida oficial a TipsNerd. Para empezar con esta serie de videos quiero enseñarles a usar el comando proyectar a superficie o proyecto surface en inglés. Para empezar necesitamos dos objetos, primero las curvas que se quieren proyectar, que son estas que están acá que dicen Rhino, y segundo la superficie en donde se van a proyectar estas curvas, que sería esta que está acá. Las curvas deben estar en dirección perpendicular a la superficie para que se puedan proyectar, como se puede ver en la vista frontal y en la vista lateral, dejando la vista superior como la vista de proyección. Como la mayoría de comandos de Rhino, proyectar a superficie se puede ejecutar de dos maneras. El primer método es el tradicional, sin nada seleccionado se procede a hacer clic en el ícono de proyectar a superficie, que es este que está acá. Lo primero que solicita son las curvas a proyectar. Una vez seleccionadas las curvas, se acepta la selección. Luego se selecciona la superficie y se acepta. El segundo método es más rápido. Voy a devolverme acá, para volverlo a ejecutar. Se seleccionan todos los objetos que intervienen en la proyección. Se ejecuta el comando. Y queda hecha la proyección. Espero que les sirva este tip nerd. Si les gustó el video, den clic en el botón like y si quieren más videos, suscríbanse. Soy Leo Bonilla y esto es el canal oficial de Rhino Nerd. Hasta un próximo video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.